Aquí comienza Placeres Divinos con Esteban Caffo. Te invitamos a compartir una hora dedicada a la buena música, vinos y algunos de los grandes placeres de la vida. Acompañan este programa Marcelo Peleriti Wines, Bodegas Monteviejo y Selected Wines. Seguinos también en Facebook, Placeres Divinos. Presenta este momento, Bodega Monteviejo. Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Estamos comenzando esta nueva edición en pleno otoño, mes de mayo, del programa Placeres Divinos. El horario de la vuelta, de la distensión, escuchando buena música, informándonos sobre el tema que es la guía de este programa, que es el mundo de los vinos, y compartiendo algún cuento corto, la infaltable receta de la semana, y en fin, comentarios que hagan a la distensión y a esos grandes y pequeños placeres de la vida. Hoy vamos a tener un cuento, ya que estamos, como la semana pasada, un cuento que no fue tan corto, que llegamos sobre el final del programa, de Mario Vargas Llosa, que va a estar presente en un evento que le deberíamos dar todos la importancia que tiene, que es la Feria del Libro, porque tiene que ver con un hábito que es muy enriquecedor, que es la lectura. Y quienes escriben, y vale la pena el ejercicio de la lectura, más allá de informarse de historia, geografía y demás, novelas, cuentos, bueno, los latinoamericanos que han sido un poco el faro dentro de Latinoamérica, o parte del grupo de los grandes escritores, es Mario Vargas Llosa, que va a estar presente en la Feria del Libro en estos días, y de él compartimos el cuento de la semana pasada. Esta semana vamos con otro de los clásicos latinoamericanos, que es Gabriel García Márquez. De él es el cuento corto que vamos a compartir hoy. Como dije, el bloque de la receta de la semana con un vino sugerido, buena música, que arrancamos ya con el gran Buddy Guy, la magia de su música, con un tema con mucha energía, muy del estilo Buddy Guy, como para arrancar con todas las pilas el programa. Vamos a escuchar ¿Qué clase de mujer es esta? por Buddy Guy. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias a la tarea, al trabajo del equipo de operadores técnicos, allí arrancó operando el programa Javier Martínez y en breve toma la aposta Gerardo Subirana. El equipo que ellos dos forman como operadores de la radio hacen que todo salga de primera, al menos ponen todo de sí como para que esta transmisión llegue de la mejor forma posible. Así que, gracias, son parte indispensable también de placeres divinos. En este bloque, el título que podría englobar la nota editorial, el comentario editorial que quiero compartirles es varietales o genéricos. Bueno, yo me autocorregiría en esto de la opción varietales o genéricos. Ustedes saben que yo repito una y mil veces, prueben. En la diversidad está el gusto, dense la posibilidad de probar nuevas opciones, nuevos vinos. Todo el tiempo se están lanzando nuevas etiquetas y hay tanta diversidad de opciones en el mercado, que realmente sería una pena quedarse siempre encerrados en unas poquitas opciones o en nuestro vino favorito. En realidad, hay un vino para cada ocasión y para cada comida si vamos a hilar fino. Entonces, mientras nos dé las posibilidades, yo haría un poco la salvedad que es varietales y genéricos. Hecho este comparativo y contraposición, recordemos, muchos de ustedes ya lo saben, pero repasemos a qué se denomina vino varietal. Vinos varietales son aquellos blancos o rosados o tintos que estén elaborados en su totalidad con una sola variedad de uva y es aceptable para la legislación vigente en nuestro país y en la mayoría de los países de producción vitícola, vitivinícola, que tenga otros varietales en la composición, pero se puede seguir denominando varietal con tener un mínimo de un 80%, la tendencia es a que sea un 85%, pero un mínimo de 80% de la variedad que está mencionada en la etiqueta. Cuando ustedes vean una etiqueta de vinos blancos o tintos, sea la que sea, que tiene solamente el nombre de una variedad de uva, estamos en presencia de un vino varietal. Y tienen la certeza que ese vino tiene por lo menos un 80-85% en su composición de esa uva. En general, los varietales tienden a elaborarse con el 100% de esa uva. A lo sumo podrá tener toque, una pizca a decisión y elección del enólogo de alguna otra variedad de uva como para complementarse, pero los vinos varietales básicamente podemos decir que son 100% en su mayoría de una sola uva. ¿De qué nos sirve? Nos sirve para ir identificando las características que cada variedad de uva le da a los vinos con los que se elaboran. Así podemos encontrar uvas con mayor carga de acidez, uvas con más carga tánica, más ásperas, más rústicas, uvas, vinos con más cuerpo, vinos más ligeros. Y en esto, además de la característica predominante de cada variedad de uva, por supuesto que influye también la forma en que se ha vinificado ese vino. No es lo mismo hacerlo con uvas de determinada región, sea por ejemplo del este mendocino o que sea del Valle de Uco. Depende del origen de las uvas, de las características del terruño, esa variedad también va a tener variaciones en su resultado. Si bien a igualdad de condiciones y a igualdad de tratamiento y forma de vinificar, hay determinadas características que distinguen unas uvas de otras. Y bueno, cada uno encontrará cuál es el estilo de vinificación y el tipo de, la característica que la variedad de uva tenga, cuál es la que más les guste. Aquellos que les gusten vinos con más intensidad, más estructura, más cuerpo, más tánico, irán por el lado de los Cabernet, del Syrah, de algunos Malbec, depende de la zona, vinos más intensos, más corrupulentos, llamémosle, y por contraposición, aquellos que les gusten los tintos, pero los tintos ligeros, irán a variedades del tipo como un ejemplo clásico, es la uva Pinot Noir. Otra variedad bastante adaptable a distintos estilos es la uva Merlot, pero es un poco más moderada en su intensidad y en su aspereza respecto de los Cabernet, por ejemplo. Y el Malbec, que es nuestra uva emblemática, tiende a tener taninos dulces, por consiguiente allí podemos encontrar un poco la clave, el secreto de por qué se adaptó y por qué es tan exitoso el Malbec como variedad en nuestro país. Pues se adaptó muy bien y da vinos en general muy agradables, bebibles y tiende a ser un vino elegido por más cantidad de gente, estadísticamente hablando. Así que bueno, dentro de las variedades de uvas, sean blancas o sean tintas, influye las características intrínsecas propias de la variedad, pero también influye cómo se ha cultivado, cómo se ha tratado la uva, influye el terruño de donde proviene y finalmente influye y bastante el estilo del enólogo, el modo en que se ha vinificado. Dentro de esto ingresan una cantidad de factores, fecha en que se cosechó, si un poco más tempranamente para lograr un poco más de acidez en ese vino final, insisto, sea blanco o sea tinto, o cosechando con la uva bien madura, con lo que van a conseguirse características de menos acidez y un poco más con presencias de fruta, el aroma y la impronta de frutas como a compota, como a fruta sobremadura. Eso son vinos más densos, más golosos, llamémosle, en cambio los primeros, los cosechados, un poquitín antes son vinos más frescos, más fáciles de beber, más entradores con un toque de acidez, más bebibles. Hecha esta salvedad de qué cosas influyen, repito que la característica de cada variedad le va a dar, sin duda, la impronta correspondiente al vino que se elabore con ella. Ahora, vamos al versus. El versus era, dije, genéricos. Los vinos genéricos son aquellos vinos que se elaboran componiendo dos o más variedades de uva, pero ninguna de ellas alcanza esa mayoría dominante del 80-85%. Son vinos también llamados Assemblage, vinos de corte, pero la forma más utilizada en los tiempos actuales es vinos genéricos, genéricos o de corte. Y aquí es donde, además de todos los factores que comenté antes que inciden en los varietales, pesa bastante más la capacidad creativa, el talento, la creatividad básicamente del enólogo que los elabore. porque en los vinos genéricos se pone en juego un poco el conocimiento que el enólogo tenga de cada variedad de uva y el conocimiento de qué características tienen esas uvas en esta cosecha. Por consiguiente, no hacen todos los años el vino genérico exactamente de la misma composición, porque según características que se den en unos u otros tipos de uvas, va a ser la composición respetando básicamente los porcentajes que suele combinar de cada variedad en cada etiqueta de vino cuando es una etiqueta ya impuesta en el mercado, pero hace sus ajustes según sube entender cuál es la mejor opción de combinar esas uvas para las características de cada año. Y así hace ensayos según en principio lo que él piensa que será la combinación de porcentajes adecuada. Y después hace pequeñas variaciones con unos y con otros varietales como para variar la composición de ese vino genérico. Y prepara tantas muestras como combinaciones cree necesario probar para llegar a la decisión final. Y allí normalmente se hace en equipo el enólogo con su equipo con su gente de confianza de la bodega lo que hace es prueban intercambian opiniones por supuesto que la palabra final la tiene el enólogo responsable pero se participa muy diría democráticamente de las opiniones de la muestra uno la muestra dos la muestra tres puede haber cantidad de muestras que se hayan elaborado componiendo esas uvas. Una vez que se define cuál es la composición porcentual que es la que mejor combinación y calidad a criterio de ese grupo y del enólogo principal es la elegida para ese año se mezclan esos varietales que fueron vinificados por separado se mezclan en las proporciones de la muestra elegida y allí se embotella y seguirá un redondeo un tiempito más en roble porque puede haber estado cada varietal en roble antes en su proceso de vinificación previa y puede llegar a redondearse con un tiempito más ya el vino genérico otra vez en barricas de roble o directamente va a embotellado una vez hecha la mezcla y ese es el vino genérico para ese año a mí en particular sin que sea taxativo no es genérico y punto esto es muy opinable hay que probar y es recomiendo probar vinos varietales y vinos genéricos pero creo que en general los vinos genéricos suelen tener un plus tienen el plus de esa combinación extra que un enólogo de talento puede lograr dándole un upgrade una especie de sobrecalidad a los vinos que son parte tal vez el cabernet por sí solo es un muy buen cabernet el malbec es excelente el merlot es bastante bueno está a la altura pero no se destaca pero combinándolos puede lograr ese vino genérico que sea superior en cuanto al placer final que brinda que cada una de las partes esto es en los vinos de alta gama pero también justo es decir que los vinos genéricos como aquella fábula de sopo de las lenguas suelen ser lo mejor y lo peor que produce cada bodega las bodegas de mucho volumen producen vinos desde vinos básicos a vinos premium de alta gama en esos vinos básicos muchas veces el vino tinto cuando dicen vino tinto o vino fino tinto ese es un genérico y son vinos accesibles no son vinos de alta gama de alta calidad es una combinación de uvas dentro del segmento de vinos de entry level vinos accesibles pero a lo que me referí con el párrafo el comentario anterior de vinos sublimes vinos superiores generalmente los vinos íconos de cada bodega suelen ser vinos genéricos es como que el tope de gama la mejor creación de cada enólogo donde se luce su talento y su sensibilidad y creatividad es precisamente en los vinos genéricos así que empate técnico prueben vinos genéricos prueben vinos varietales y en la variedad está el gusto vamos ahora a compartir el siguiente tema en este caso también body guy pero en estudio grabando con bb king quien pudiera haber estado en aquel momento cuando todavía estaba en vida bb king junto a body guy grabando este tema que bajé de esa grabación en estudio en vivo quédate conmigo un poco más vamos a escucharlo y después pausa musical pausa comercial chile jude chile chile ately chile 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 a leads in ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! I feel like I've got a lot more to give I thank the Lord So let me stay around a little longer Lord knows I love the life I live I feel like I've got a lot more to give So many good friends I've lost along the way I know I'll meet them again Oh, on some unclouded day Until then There's more songs to be sung We've come a long way But we're a long ways from being done I thank the Lord I thank the Lord for letting me stay around a little longer But I feel like I've got a lot more to give I thank the Lord for letting me stay around a little longer Lord knows I love the life I live Thank you, Lord I love the life I live You got that right, B I love the life we live, buddy I spend a minute night Listening to you play You still sound good You sound good, too, buddy Keep on doing it, B Your nickname is a good name for me Because I believe you are my buddy I love the life I live You the best that ever did it And got away with it Well, thanks a lot You ain't done so bad yourself, old boy When I'm pushing up daisies Don't forget You still my buddy Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Estamos llenos de historias verticales Gira tu celular En Catamarca tenés algo distinto para contar Gira, gira, no te pierdas de nada Vení a contar una historia distinta ¿Querés descubrir algo distinto? Gira y vení a Catamarca Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo Vos, que querés vivir en un lugar que te encante Y nosotros que lo estamos haciendo Y así funciona Juntos, hacemos más Y disfrutamos más de la costa Vivamos Vicente López La Posada Morado Ventos Tepera en Pipa La mejor playa del nordeste de Brasil Única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina www.moradadosventos.com Morada Dos Ventos Pipa El primer lugar cuando decidas viajar Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok Arroba Ecomedios 1220 Muy bien Y como comenté en la introducción En esta semana que se está desarrollando la Feria del Libro No se la pierdan Traten de asistir La lectura es un muy gratificante hábito Y homenajeando, recordando a los grandes escritores latinoamericanos Decía al inicio del programa Que el programa pasado compartimos un cuento no tan corto Bastante extenso Del próximo visitante de la Feria del Libro Mario Vargas Llosa Y ahora, siguiendo con los grandes latinoamericanos Algunos de los grandes latinoamericanos Un cuento de Gabriel García Márquez Los dejo compartiendo el cuento que preparé para ustedes Espero que les guste De Gabriel García Márquez Un día de estos El lunes amaneció tibio y sin lluvia Don Aurelio Escobar Dentista sin título y buen madrugador Abrió su gabinete a las 6 Sacó de la vidriera una dentadura postiza Montada aún en el molde de yeso Y puso sobre la mesa un puñado de instrumentos Que ordenó de mayor a menor Como en una exposición Llevaba una camisa a rayas Sin cuello Cerrada arriba con un botón dorado Y los pantalones sostenidos con cargadores elásticos Era rígido Enjuto Con una mirada que raras veces correspondía a la situación Como la mirada de los sordos Cuando tuvo las cosas dispuestas sobre la mesa Rodó la fresa hacia el sillón de resortes Y se sentó a pulir la dentadura postiza Parecía no pensar en lo que hacía Pero trabajaba con obstinación Pedaleando en la fresa incluso cuando no se servía de ella Después de las 8 Hizo una pausa para mirar el cielo por la ventana Y vio dos gallinazos pensativos Que se secaban al sol En el caballete de la casa vecina Siguió trabajando con la idea De que antes del almuerzo volvería a llover La voz destemplada de su hijo de 11 años Lo sacó de su abstracción Papá ¿Qué? Dice el alcalde que si le sacas una muela Dile que no estoy aquí Estaba puliendo un diente de oro Lo retiró a la distancia del brazo Y lo examinó con los ojos a medio cerrar En la salita de espera volvió a gritar su hijo Dice que si estás porque te está oyendo El dentista siguió examinando el diente Solo cuando lo puso en la mesa Con los trabajos terminados dijo Mejor Volvió a operar la fresa De una cajita de cartón Donde guardaba las cosas por hacer Sacó un puente de varias piezas Y empezó a pulir el oro Papá ¿Qué? Aún no había cambiado de expresión Dice que si no le sacas la muela Te pega un tiro Sin apresurarse Con un movimiento extremadamente tranquilo Dejó de pedalear en la fresa La retiró del sillón Y abrió por completo la gaveta inferior de la mesa Allí estaba el revólver Bueno, dijo Dile que venga a pegármelo Hizo girar el sillón Hasta quedar de frente a la puerta La mano apoyada en el borde de la gaveta El alcalde apareció en el umbral Se había afeitado la mejilla izquierda Pero en la otra Hinchada y dolorida Tenía una barba de cinco días El dentista vio en sus ojos marchitos Muchas noches de desesperación Cerró la gaveta con la punta de los dedos Y dijo suavemente Siéntese Buenos días Dijo el alcalde Buenos Dijo el dentista Mientras servían los instrumentos El alcalde apoyó el cráneo en la cabeza de la silla Y se sintió mejor Respiraba un olor glacial Era un gabinete pobre Una vieja silla de madera La fresa de pedal Y una vidriera con pomos de losa Frente a la silla Una ventana con un cancel de tela Estaba a la altura de un hombre Cuando sintió que el dentista se acercaba El alcalde afirmó los talones Y abrió la boca Don Aurelio Escobar Le movió la cara hacia la luz Después de observar la muela dañada Ajustó la mandíbula Con una cautelosa presión en los dedos Tiene que ser sin anestesia Dijo ¿Por qué? Porque tiene un absceso El alcalde lo miró en los ojos Está bien Dijo Y trató de sonreír El dentista no le correspondió Llevó a la mesa de trabajo La cacerola con los instrumentos servidos Y los sacó del agua Con unas pinzas frías Todavía sin apresurarse Después rodó la escupidera Con la punta del zapato Y fue a lavarse las manos En el agua manil Hizo todo sin mirar al alcalde Pero el alcalde No lo perdió de vista Era una cordal inferior El dentista abrió las piernas Y apretó la muela Con el gatillo caliente El alcalde se aferró A las barras de la silla Descargó toda su fuerza en los pies Y sintió un vacío helado En los riñones Pero no soltó un suspiro El dentista solo movió la muñeca Sin rencor Más bien con una amarga ternura Dijo Aquí nos paga 20 muertos Teniente El alcalde sintió un crujido de huesos En la mandíbula Y sus ojos se llenaron de lágrimas Pero no suspiró Hasta que no sintió salir la muela Entonces la vio a través de las lágrimas Le pareció tan extraña su dolor Que no pudo entender la tortura De sus cinco noches anteriores Inclinado sobre la escupidera Sudoroso Jadeante Se desabotonó la guerrera Y buscó a tientas el pañuelo En el bolsillo del pantalón El dentista le dio un trapo limpio Séquese las lágrimas Dijo El alcalde lo hizo Estaba temblando Mientras el dentista se lavaba las manos Vio el cielo raso desfondado Y una telaraña polvorienta Con huevos de araña E insectos muertos El dentista regresó secándose las manos Acuéstese Dijo Y haga buches de agua y sal El alcalde se puso de pie Se despidió con un displicente saludo militar Y se dirigió a la puerta estirando las piernas Sin abotonarse la guerrera Me pasa la cuenta Dijo ¿A usted o al municipio? El alcalde no lo miró Cerró la puerta Y dijo A través de la red metálica Es la misma vaina El alcalde no lo miró I've been watching you for a while Maybe you've been watching me too So somebody ran out Left somebody's heart in a mess Well if you're looking for love Honey I'm tougher than the rest Some girls they want a handsome dance Or some good looking Joe On their arms Some girls like a sweet talking Romeo Well around here baby I learned you get what you can get So if you're revving up for love On the island to earth and the rest Yeah the road is dark And it's a thin thin line But I want you to know I'll walk it for you anytime Maybe your other boyfriend Couldn't pass the test But if you're wasn't ready for love On the island to earth and the rest But if you're going to drive On the island You have to go To be recognized And it's a big free ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La fideuá es una de las opciones. La fideuá es algo así como lo que conocemos como una paella reemplazando el arroz por fideos. Hay, por supuesto, distintas variantes. El lugar de origen dentro de España es el pueblo de Gandia o Gandía, en Valencia. Y bueno, hay distintas versiones poco comprobables. Lo importante es que los que se adjudican la localía, el origen, son los de Gandía o Gandía. Vamos con los ingredientes y la variante que yo preparé, que a mi gusto queda muy, muy rica. Vamos a necesitar entre aletas de calamares cortadas y filet de merluza sin espinas, más o menos medio kilo. Puede ser mitad y mitad de cada uno de estos frutos de mar. Una cebolla pequeña o mediana, según la preferencia de cada uno. Dos dientes de ajo, unas seis u ocho colas de langostinos, 150 gramos de tomate triturado en cubos. Unos 400 gramos de fideos, que en España le llaman el número cuatro, que es un punto intermedio entre los llamados cabellos de ángel y los espaguetis. Yo diría como los espaguetis finos, ese es el grosor, el diámetro del fideo que tienen que usar. Vamos a necesitar más o menos dos litros de un buen caldo de pescado, sal a gusto, cuatro cucharadas aproximadas de aceite de oliva, y vamos a necesitar también para condimentar pimentón. Y mi agregado, que no está normalmente en la receta clásica de la fideua, son unas tiras de morrón rojo, que a mi gusto le sientan muy bien. Y comenzamos con ese morrón, poniéndolo directamente a la llama fuerte, como para quemarlo en toda su superficie, que quede quemada su piel. Después ponemos dentro de una bolsa y mantenemos cerrada durante unos minutos. En ese interín, el calor y la humedad que se junta dentro de la bolsa, va a hacer que unos minutos después, con cuidado, pues todavía va a estar caliente, vamos a pelar a mano, vamos a quitar, que se quita con bastante facilidad, esa piel del morrón rojo quemada, la quitamos y queda la pulpa del morrón con un exquisito olor y sabor ahumado. Limpiamos, que no queden semillas, le quitamos, por supuesto, el cabo y demás, quedamos solo con la pulpa y así, con los dedos, cortamos en tiras de más o menos un centímetro, centímetro y medio de ancho y reservamos. Vamos entonces a la paella donde va a ser el escenario de la cocción. Vamos primero a dorar ligeramente a fuego vivo con un poco de aceite las colas de langostinos. Apenas tomen un poco de color, no necesitamos que estén sobrecocidos. Apenas una primera cocción, los damos vuelta y apenas quedan rosados, que van cambiando color, los quitamos, reservamos. En la misma paella, si fuese necesario, agregamos otra pizca de aceite. Siempre que sea necesario, no tiene que nadar en aceite. Vamos a poner la cebolla cortada en cubos chicos y los dientes de ajo cortados también en láminas. Y vamos removiendo para que la cebolla transparente y empiecen apenas a dorar las láminas de ajo. Acuérdense que el ajo queda muy bien, pero hay que cuidar que no se queme, porque si no transmite un sabor amargo desagradable. Una vez que estén ya salteadas las cebollas y el ajo, vamos a agregarle el tomate triturado cortadito en cubos chicos, mezclamos y le vamos a agregar la merluza y las colas, perdón, las aletas de langostinos previamente cocidos, los langostinos, porque tardan un poco más en la cocción. Entonces, para nivelar, previamente le damos un hervor a esas aletas de calamar y agregamos aletas de calamar y la merluza cortado en trozos. Volvemos a mezclar y le agregamos los fideos, como digo, espaguetis finos cortados en trozos de 4 o 5 centímetros, no más largos. Mezclamos bien para que los fideos tomen rápidamente el gusto de todo el conjunto. Agregamos el pimentón y apenas empiece a sentirse que ya tomó cuerpo, le agregamos el caldo suficiente como para que nade en caldo y los fideos puedan cocerse y absorber a gusto. Ese caldo de pescado lo vamos a preparar con algunos vegetales, zanahorias, cebollas, del tipo de vegetales que tengan, más cabezas y colas de pescados que cuando vamos a la pescadería procuramos que nos las entreguen y las tenemos reservadas para hacer este fumé o caldo de pescado. Así queda un caldo sumamente rico combinando verduras y estas partes de pescado, incluso el exoesqueleto de las colas de langostinos también le van a aportar mucho sabor. Vamos a ir removiendo para que no se peguen los fideos al fondo y para que se vaya integrando bien el conjunto y vamos agregando caldo en la medida que sea necesario. Más o menos a los 8 minutos cuando todavía los fideos están al dente o que les falte un poquitín apagamos el fuego y dejamos unos 5 minutos que siga el mismo calor continuando la cocción un poco más y absorba que quede de modo que no quede ni seca ni demasiado caldosa. Tenemos que ir regulando la cantidad de caldo que le vamos a echar. En esos 5 minutos de reposo seguramente los fideos van a absorber el excedente de caldo si quedó un poquitito de caldo en la preparación en esos 5 minutos se terminan de absorber quedando suelto pero no caldoso. Finalmente decoramos con las colas de langostinos ya precocidas las tiras con ese toquecito ahumado que le aporta ese pimiento rojo el morrón y espolvoreamos un poco de perejil fresco picado en el momento. Si gustan aquellos que les guste reforzar un poco de ajo desde ya bienvenido y terminamos con un chorro de aceite de oliva. Un par de minutos más y servimos esta fideuá variante que preparé según la imagen que ustedes pueden ver en pantalla. ¿Con qué acompañamos? Bueno, aquí lo ideal sería un blanco un vino blanco semillón un chardonnay un biogmier pero yo creo que en estos tiempos de otoño acompañaría esta fideuá con un rosado un rosado ligero un rosado de esos tipos piel de cebolla bien un rosado muy pálido y con un toque de acidez importante. Bueno por ejemplo el Cubelier Los Andes Rosé es un ejemplo de este tipo de rosado que estoy sugiriendo pero esto queda a elección a gusto y a posibilidades de cada uno. Y hasta aquí llegamos me voy despidiendo con este último tema de Susan Tedeschi It Hurts So Bad y disfruten el tema y nos encontramos el viernes de la semana que viene con más placeres divinos. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!